¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¿Qué le hace pensar que su hijo es un asesino serial? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos operando. Múltiples cortadas con arma pulsocortante en el abdomen, vidrios en los ojos, el cabello castaño cortado casi a rape de forma irregular. Entonces no hay ninguna duda. No, Sargento Mendoza. Se trata del asesino de la Jusco. Esta es la tercera víctima que encontramos. Estamos ante un asesino serial. De eso no hay duda. Pero ¿quién será ese hombre? ¿Dónde estuviste anoche, Gilberto? ¡Qué agresiva, abuelita! Primero deberías decir buenos días, ¿no? No me digas abuelita. Soy tu mamá. Pero pareces mi abuela. Oye, ¿se te olvidó que me tuviste muy grande? Ya no estoy para tus chistecitos. ¿Dónde estuviste anoche? En mi cabaña. Acostándome con una vieja. ¿Contenta? Oye. Por cierto. Tenía el mismo color de cabello que el tuyo. ¿Y qué es eso que tiene que ver? No entiendo. Es que no hay nadie que me entienda. ¿Que no tenías que estar en la universidad? Bien sabes que sí. Como también deberías saber que hoy entro a las 12 del día. Bueno, me voy a la oficina. Ah, por cierto. Me haces el favor de quitar mi foto del tiro al blanco de tu recámara. ¿A quién te entiende? Me dijiste que querías que tuviera una foto tuya en mi recámara, ¿no? ¿Y sabes qué? Ya vete, que me voy a quitar el short. Gilberto no tiene amigos desde que iba en la primaria. Nadie le llama a la casa. Los jóvenes ahora tienen otras formas de comunicarse. Seguramente está metido en las redes sociales como todos los chavos de su edad. Me preocupa con tantos peligros que hay ahora en la calle. ¿Ya viste? Lo que pasó ahora en la mañana, lo que dijeron en las noticias. Acaba de atacar el asesino este de la Jusco. Pero que solo mata mujeres. Y tu hijo es varón. Cálmate. No sé. Mira, Leonora, la verdad es que nunca has estado contenta con ese hijo que tienes. Si yo fuera tú, buscaría ayuda. ¿De quién? De una psicóloga. ¿De quién más? Ya te dije que mi sobrina va con una buenísima. Mira, aquí traigo una tarjeta. Háblale para que te ayude. Tratas a tu hijo como si te cayera mal. Lo miras como si fuera un monstruo. No tiene coche. Me lleva. Adiós. Ay, me asustaste. No era mi intención. Solo me acerqué porque tu amiga está muy bonita y quería saber su nombre. ¿Amiga? ¿De las que se acaban de ir? Sí. ¿Y a cuál de los dos te refieres? La del cabello suelto, oscuro. Ah, Lorena. Lorena Vargas. ¿Qué te importa, Gilberto? Lo odias. Lo has odiado siempre. Desde niño. ¿Qué digo desde niño? Desde que lo llevabas en tu vientre, se notaba que no lo querías. Me mordía. Estás loca. ¿Ves cómo sí estás loca? Los bebés no tienen dientes. No te pudo haber mordido mientras estabas embarazada. Me mordía. Te digo que me mordía. Gilberto me mordía cuando lo traía en el vientre. Los primeros meses de embarazo ni siquiera se movía. Fueron meses y meses pensando que mi hijo estaba muerto allá adentro. Ideas locas que se te metían. El ginecólogo que te cuidó en tu embarazo. Nunca mencionó ningún problema con ese bebé. Ya sé, papá. Ya sé. Yo iba una y otra vez con el ginecólogo para que me dijera si mi hijo estaba vivo o estaba muerto. Porque yo no sentía nada. No se movía. Y él siempre me daba la misma respuesta. Que no pasaba nada. Que todo estaba normal. Que mi embarazo estaba bien. Pero él seguía sin moverse. Nunca tuviste conforme con nada, hija. Te seguiste quejando. A pesar de lo que te decía el médico. Porque el séptimo mes me empezó a morder, papá. Después de meses de no moverse, me empezó a morder. Yo sentía cómo me mordía por dentro. Y desde que nació, siempre fue raro, papá. Acuérdate. Te he traído. Aislado. Antisocial. Es mi nieto. Mi único hijo heredero de todo. Y lo voy a apoyar siempre. Ya suficiente tiene con una madre que no lo comprende.